El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Cádiz ha reunido hoy jueves 11 de marzo vía telemática, presidido por la Delegada Territorial de Salud y Familias en Cádiz, Isabel Paredes, para analizar los datos epidemiológicos en la provincia. El Comité Territorial ha valorado todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada fecha de hoy. La vigencia de las medidas será de siete días después de su publicación en Boja, desde las 12 de la noche de este viernes 12 de marzo. Así queda la situación en la provincia. Municipios con entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y por tanto cierre perimetral paterna de Rivera. Municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, por tanto cierre perimetral y cierre de actividad no esencial, ninguno. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto ha propuesto en esta reunión declarar en nivel de alerta 2 a los distritos sanitarios Bahía de Cádiz-Lajanda, Campo de Gibraltar Oeste, Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, que se unen así al distrito Campo de Gibraltar Este, que ya se encontraba en esa situación desde la semana pasada y se mantiene igual. Los umbrales que marcan los niveles están publicados y tienen en cuenta seis indicadores, no solo la incidencia. La incidencia a 14 días, la incidencia en mayores de 65 años, prueba diagnóstica de infección activa, porcentaje de trazabilidad, índice de cama uci, índice de hospitalización. Esos parámetros se aplican para todas las comunidades autónomas. Los comités territoriales de alerta de salud pública de alto impacto realizan un seguimiento continuo de la situación. En sus provincias se informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados, según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. Se reúnen cada jueves para evaluar la situación de los municipios. Se amplía así el horario de cierre comercial y de hostelería hasta las nueve y media de la noche, así como las siguientes medidas. Velatorios y entierros, 10 personas en interior, 25 en exterior. Ceremonías religiosas y civiles, 50 por ciento del aforo. Banquetes, 100 personas en interior, 150 en exterior. Aforo máximo 75 por ciento. Establecimiento comercial, 75 por ciento del aforo con distancia de seguridad. Transporte público, 100 por ciento de los asientos, 75 por ciento de pie y privado, 100 por ciento de las plazas. Actividades ambientales, 10 personas en interior y 20 al aire libre. Hostelería y restauración, 75 por ciento del aforo en interior, 100 por ciento en terraza. Instalaciones deportivas, 65 por ciento del aforo, 400 personas en interior, 800 en exterior. Cine, teatro y auditorio, 75 por ciento del aforo. Autorización expresa para más de 200 personas en interior y 300 en exterior. Congreso y feria comercial, 75 por ciento del aforo, 400 personas en interior, 800 en exterior. Y parques y jardines, actividades máximo 15 personas.